Música Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Música Aunque me miran sonriendo la pena que traigo, mi Dios la sabe Música Yo conocí la pobreza y allá entre los pobres jamás lloré Música Yo pa' qué quiero riqueza si voy por el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Música 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 Si es necesario que llore la vida completa, por ella lloro Música Sé que me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo Música Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer Música Música Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Música 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 Música